Salud y bienestar, bienvenidos a un nuevo programa de estilo saludable junto a Carla Blanco. Se han preguntado de qué se trata el síndrome ictérico obstructivo por coledocolitiasis. Para aclarar todas las dudas, estuvimos en compañía del Dr. Víctor Manrique, gastroenterólogo especialista en vías biliares. En nuestra sección Rico y Saludable, Gio Marcantonio, cocinera saludable, nos enseñó a preparar un mug cake de chocolate delicioso y sin remordimiento. El Dr. Balbuena, médico especialista en traumatología, nos comentó todo lo referente a la medicina regenerativa. Lucir una sonrisa saludable va de la mano con grandes especialistas. Por ello, nos acompaña el Dr. Andrés León, cirujano bucal y maxilofacial. Suelta el control y quédate conectado a la señal de Canal I. Amigos de estilo saludable, nos encontramos en el consultorio del Dr. Víctor Manrique, quien es gastroenterólogo. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. No, gracias a ti Carla por mi tema que va a conversar un poco sobre temas gastrointestinales. Así es, bueno, un tema bastante difícil de pronunciar, pero yo hice mi tarea. Ok. El síndrome ictérico obstructivo por colegocolitiasis. Así mismo es. ¿Qué es? No, fíjate, el síndrome ictérico obstructivo por colegocolitiasis no es más que su síndrome cardinal es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Coloración amarienta de la mucosa y de los ojos. Tenemos coluria, acoluria, prurito, que eso viene siendo orinas más oscuras, heces más claras y prurito en el cuerpo. Esto se ocasiona generalmente cuando sale una piedrita, como le dicen literalmente, lo que es un cálculo, una litiasis vesicular. Sale un cálculo de la vesícula y migra hacia la vía biliar principal que es el coléuco. Esto cuando se instaura ese cálculo en el coléuco, la bilis que se produce en el hígado, que tiene que salir por el duodeno, por una papila que se llama papila de váter, choca con ese cálculito y eso rebota y al rebotar esas vías biliar se dilatan. Al dilatarse, el paciente básicamente produce todos estos síntomas que les estoy comentando y hay que hacer ciertas cosas que ya le vamos a hablar con respecto al tema para poder solventarlas. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que causan estos cálculos? Bueno, tenemos muchos factores de riesgo, sobre todo mujeres embarazadas que tomen anticonceptivos, la raza negra, antecedentes familiares, sobre todo madres, padres que tengan litiasis vesicular. Y fíjense, siempre es importante decirle esto a los pacientes porque tengo muchísimos pacientes en consulta que se hacen un diagnóstico de litiasis vesicular y pasan años con estos cálculos de la vesícula. Y de cierto punto, la litiasis vesicular es una entidad muy ingrata. ¿En qué sentido? Que no sabemos cuándo va a molestar, cuándo va a ser una colisistitis, un síndrome ictérico que es cuando migra, un síndrome de mirixi y ciertas complicaciones más. Entonces, todo paciente que tenga litiasis vesicular debe ser programado para hacer una cole lab, que es una colisistotomía por la paroscopia. Esto es para evitar estas complicaciones, que es la complicación básicamente de la coliocolitiasis, de la litiasis vesicular, y se puede prevenir como? Haciendo un tipo de cirugía de manera electiva. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se hace muy fácilmente, básicamente haciendo unos laboratorios, se le pide al paciente un perfil 20, un perfil hepático, entonces que hay trastornos del patrón colestásico. ¿Qué es el patrón colestásico? Tenemos bilirrubina elevada, a expensa de la indirecta, tenemos GGT, fosfatasas alcalinas elevadas, y estas son unas muestras características que hay en un proceso obstructivo. Adicionalmente, tenemos un método bastante importante hoy por hoy que utilizamos nosotros los gastroenterólogos, que es el ultrasonido abdominal. Fíjense que el ultrasonido es un equipo de imagen que lo podemos utilizar en nuestro consultorio, que se utiliza de manera muy rápida, sencilla, de fácil acceso, muy bajo costo, que puede utilizarse en cualquier tipo de persona. Y nosotros, al momento de hacer el eco abdominal, podemos evidenciar ciertas cosas. Por ejemplo, ver el estado de la vesícula, cómo está, si hay unas paredes distendidas, si hay paredes engrosadas, si tenemos imágenes hiperecogénicas que significan de cálculos, que es la sombra sónica posterior. Posteriormente, vamos a evidenciar, si tenemos en presencia el síndrome icterico obstructivo, dilataciones de las vías biliares, tanto las, pueden haber intrahepáticas, derechas o izquierdas, o de las extrahepáticas. Y eso lo podemos medir con el nivel ecográfico y vamos a evidenciar que existe una dilatación. Si esto está dilatado, básicamente el paciente tiene que ya proceder al tratamiento terapéutico, que también lo vamos a conversar. ¿Cuál es el tratamiento? Fíjate, el tratamiento es quirúrgico, pero... ¿Metamente? El tratamiento es quirúrgico, pero bien dos cópicas. Ok. ¿A qué voy con esto? Hay un procedimiento que se llama CEPRES, que significa colangiopanquetografía retrógrada endoscópica. Esta es una cirugía que se hace bien endoscópica, ¿en cuál qué consiste? Hacer un endoscopio, a la diferencia que el endoscopio tiene una visión frontal, vemos nosotros el estómago de manera frontal, a diferencia que el duodenoscopio, cuando hacemos la CEPRES, la visión es lateral. ¿Por qué es lateral? Porque nosotros pasamos básicamente esófago, estómago y nos posicionamos en duodeno. En duodeno hay un orificio bastante pequeño que se llama la papila de váter. Ahí les voy a poner un ejemplo. Imagínense una aguja donde nosotros colocamos el hilo. Ese orificio es tan pequeño igual a ese orificio. Entonces nosotros tenemos que manipular desde la boca del paciente con unos equipos, intentar acceder a la viabilidad trabajando con ciertos factores. Una es la respiración del paciente y dos es los movimientos peristálicos del intestino para poder acceder. Generalmente es un procedimiento que te puede durar 30 minutos como te puede durar 2 o 3 horas. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? Básicamente nosotros tratamos de acceder a la viabilidad entrando con unos accesorios específicos. Una vez que entramos a la viabilidad pasamos contraste, verificamos dónde se encuentra la obstrucción del cálculo. Una vez que ya ha sido evidenciado, hacemos algo que se llama un corte, se llama enfinterotomía, que es ampliar la papila para que el cálculo pueda salir muy fácilmente. Nosotros pasamos ciertos accesorios, como hay un balón de retiro de cálculos, pasamos el balón y generalmente estos cálculos salen. Pero, ¿cuál es el problema de este procedimiento? Sí, es muy fácil, Carla, decirlo. Pero créeme que en las mejores manos expertas en Venezuela se puede complicar un paciente. Claro. ¿A qué voy con esto? Existen muchísimas complicaciones de este procedimiento. Principalmente tenemos infecciones, tenemos pancreatitis o sepre, porque fíjense que nosotros estamos tratando de acceder a la viabilidad principal. Hay un conducto muy pequeño que se llama conducto de Wilson. Podemos tocar el páncreas y el paciente hace una pancreatitis. Tenemos hemorragias, porque al momento de hacer el corte, es decir, la enfinterotomía, se puede básicamente el paciente sangrar, hacer una hemorragia digestiva, pero nosotros los gastroenterólogos tenemos hoy por hoy cómo resolver eso. Pero puede ser una hemorragia tardía, que en 72 horas eso sangra y hay que repetir nuevamente el procedimiento nada más para cauterizar eso. Finalmente, tenemos también perforaciones. Cuando existe una perforación hepercet, ya necesitamos un cirujano especialista en vías biliares para que nos ayude a solventar este tipo de complicaciones. Entonces, fíjense la importancia de hacer todo a tiempo. Como yo siempre le digo a mis pacientes, la prevención es la clave de una simple litiasis vesicular o cálculos o piedritas en la vesícula por no operarla a tiempo, no hacer una cole lab. Eso se transforma en toda una serie de complicaciones que el paciente básicamente es el que paga los resultados de este tipo de complicaciones. Así es. Doctor, y si más adelante, en el caso de que no se haya realizado esta cirugía, ¿más adelante puede ocurrir algún daño o puede afectar la función hepática? Sí, totalmente. Si no se hace una CEPRE, un paciente con una colidocolitiasis, básicamente lo que puede hacer es una colangitis. ¿Y qué es una colangitis? Una CECSIS desde el punto de partida biliaria el paciente puede llegar a fallecer si el paciente no se hace este procedimiento. Entonces, todo paciente que tiene esta patología, sí o sí, tiene que hacerse su CEPRE para poder evidenciar dónde está el problema y poder solventarlo. También hay otros estudios de imágenes que nos lo comentamos al principio que dijiste lo del diagnóstico aparte de hacerlo, que es los perfiles 20, los perfiles hepáticos, el ecoabdominal. Hay algo que se llama colangio-resonancia. Es un estudio de imagen como una tomografía similar donde nos da unas imágenes específicas del árbol biliar y podemos ver la causa per se del problema. Sabemos lógicamente que a nivel del examen físico, los laboratorios, el eco, cuál es el problema, pero ahí nos da más seguridad para el momento de hacer el procedimiento de la CEPRE. Si retiras los cálculos, ¿se pueden volver a reproducir? Se pueden volver a reproducir. Incluso hay una entidad que hoy por hoy se llama, hay pacientes que le hemos retirado los cálculos de la vía biliar, han sido operados de la vesícula, se han realizado la cole lab y posteriormente, años posteriores, pueden hacer algo que se llama coledocolitiasis residual, que significa que a pesar que no hay vesícula, a pesar que ya se retiraron los cálculos que habían en la vía biliar, el paciente tiene una condición genética de formar cálculos en la vía biliar. Entonces hemos tenido pacientes que hemos hecho este procedimiento dos y tres veces tratando de retirar estos cálculos y cada vez no logran retirarse. Cuando no logran retirarse, tenemos otros métodos, colocar una serie de prótesis para que pueda drenar la vía biliar tranquilamente, pero son un procedimiento bastante complejo. Doctor, para finalizar, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, como siempre le digo a los pacientes, básicamente con la alimentación, con su estilo de vida, es decir, tratar de evitar los refrescos, las consumir con muchas grasas, alimentos como el café, excesos de alimentos que quizás, comidas chatarras, hamburguesas, que hacen que las personas tengan una cierta obesidad y esto condiciona la formación de cálculos. Entonces, si tienes una alimentación saludable, actividad física diaria, puedes prevenir esto. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estilo Saludable, tus redes sociales y puntos de contacto. Chévere, me pueden ubicar por DR, Víctor, Gastro, que estamos ubicados acá en Solumédica, estamos a ustedes para ayudarnos. Nuestras redes sociales, amigos, arroba estilo saludable piso canal, y vamos a realizar una pausa, ya volvemos a mucho más. Amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro con Gio de Marcantonio, quien es cocinera saludable. Gio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, el día de hoy les traigo una receta. Ok. ¿A ti te gusta el chocolate? Me encanta el chocolate, pero me gusta comérmelo sin culpa. Excelente, mejor todavía. Siempre, sabes que la pregunta frecuente es, ¿qué me puedo comer para el antojito de la tarde? ¿Qué puedo picar? ¿Qué me provoca el dulce? Hoy les traigo una opción 10 de 10. La que es, y saludable, por supuesto. Y además, súper rápido, porque la vamos a hacer en microondas. Ah, buenísimo, eso me encanta. O sea, que uno en la oficina puede hacer un compartir con sus amigos y el microondas de la oficina. Perfectamente, solo que bueno, se tienen que llevar sus misemplazas así bien preparados. En sus toppers que son así bien cuchi como los que nos traen cerebro. Sí, cuchi. Cuando ves el delantal, perdón, la filipina morada, porque viene receta dulce. Perfecto, entonces bueno, vamos a darle, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, hoy vamos a hacer una torta de taza, un mousse cake de chocolate. Para esto vamos a utilizar un huevo entero, 5 cucharadas de harina de almendra. Cuando yo hablo de cucharadas, hablo de estas. Porque a veces me pasa que la gente me dice, no me salió la receta, y utilizan la cuchara de la sopa. Claro. Y realmente esta es la medida correcta. Vamos a utilizar... ¿Una cucharada medidoras? Medidoras, correcto. Vamos a utilizar una cucharada de cacao en polvo, endulzante al gusto, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharada de aceite de coco. Perfecto. Y bueno, lo demás, lo que les provoque, vamos a utilizar un poquitico de chispitas de chocolate para darle un poquito de sazón y... Perfecto. Y ahí vemos. Primero vamos a colocar el huevito. Vamos a utilizar una taza que sea para microondas. Importante. Bien. Vamos a colocar el huevito. Yo te voy a colocar esto acá para poder ver bien en cámara. Chévere, perfecto. Vamos a abrir entonces por acá. Vamos a colocar 5 cucharadas, como dije. Perdón. Razas. 3 cucharaditas. Bueno, mira para acá. Aquí está la cucharadita de giro. Pues yo tengo mi chuleta. Para que no vayan a decir, ya porque mira para allá. Porque estoy viendo mi chuleta. Yo te la puedo ir diciendo, Gino. Entonces, 3 cucharadas de harina de almendra. Tú sabes que las recetas, la mayoría de las recetas que yo tengo, son recetas que han salido de errores. Ok. Que de repente iba a ser una cosa y, ¡ay, mira lo que salió! Entonces voy corriendo a anotar y obviamente grabarse eso es complicado. Así es. Y más que no es una, ni dos, ni tres. Son muchas. Son un bojote. Seguimos con una cucharada de cacao. Ok, cucharada de cacao. Tiene que ser repostero, sin azúcar. Preferiblemente sin azúcar. Ok. Porque como vamos a utilizar endulzante, la idea es utilizar el cacao puro. Esto es como para dar un toque, es opcional. Incluso podemos hacerlo, a quien no le guste mucho el cacao, pueden hacerlo plain, solito y le pueden colocar canela, pasas y hacerlo de repente trocitos de manzana. Se le coloca vainilla y... Exacto. Ajá. Una cucharadita de polvo para hornear. Ok, la cucharadita pequeña. Esto es para que nos esponje. Ok. Nos suba un poquito. Claro, ayudar un poquito a la harina de almendras que no tiene leudante. Exactamente. Aquí vamos con endulzante al gusto. El endulzante no le voy a colocar mucho porque como le voy a poner un poquito de chispitas de chocolate, no quiero que vaya a quedar tampoco tan... Yo cuando utilizamos endulzante en las recetas y dice al gusto, ¿cómo podemos medir qué tan dulce nos puede quedar? Mira, esto es ensayo y error. Porque obviamente por lo menos esta receta es cruda y no la vamos a probar antes de cocerla. Pero bueno, como es una receta sencilla, fácil y con pocos ingredientes, la colocamos y ahí vamos viendo. Yo por lo menos a este endulzante ya le tengo... La medida. Ya la medida. Ya yo sé que dos cucharaditas están buenas como para el café. Sí, porque a veces pasa eso, que uno coloca un poquito más o un poquito menos y no te da. No, y de hecho tiende a amargar porque los endulzantes tienden a tener ese amargo. Sí, ese efecto secundario. Sí. Una cucharada de aceite de coco. Aquí podemos utilizar aceite de coco, aceite de almendra. Oliva no, porque como es una receta dulce, sí va a... Y el elemento graso siempre es importante para darle elasticidad a la mezcla. Todas las mezclas que vayamos a preparar, sobre todo las dulces, siempre tiene que tener un elemento graso, un elemento seco, elemento seco o sólido. Yo te voy a interrumpir un poquito, vamos a mostrar eso en cámara para que vean. Sencillo, nada más como mezclar todos los ingredientes. Y después de esto vamos a colocarle así las chispitas de chocolate. Ay, esa es la parte favorita. Al gusto, mucha. Mucha. Sería torta de chispitas con chocolate. Exacto. Y seguimos mezclando. Siempre las chispitas se van a tender a ir al fondo, inevitablemente, pero como esto va a ser volteado, van a quedar por la parte de arriba y estéticamente se ven bien bonitas. Y listo. Aquí simplemente llevamos al microondas, lo vamos a llevar por un minuto y medio, máximo dos. Esto va a depender muchísimo de la potencia del microondas y de la profundidad de la taza. Porque fíjate que esta taza es como un volcancito. Poniendo esta para acá, acuérdate que hoy yo soy tu ayudante. Vamos a colocarle un minuto y medio. Ok, él va a variar, lo dijiste, de la potencia, igual estamos pendientes. Y también de la profundidad de la taza, porque obviamente si utilizamos una taza, de repente un poco de diámetro más angosto y más profunda, ella puede quedar como cruda por el fondo. Entonces la idea es ir evaluando. Ok, ya está listo, Gio. Sí, bueno, ya vamos a ver si ya está listo, porque un minuto y medio, dos minutos. ¿Cómo sabemos si ya está listo? Ajá. Que fíjate que él está bastante esponjocito. Entonces ahorita está súper caliente. La idea es desmoldarlo cuando ya está un poco más frío. Claro, y al engrasar el molde, pues se nos hace un poquito... Si engrasamos el molde, nos sale chévere. Claro, eso también va a depender de la taza que usemos. Pero por lo menos esta taza no se pega. Mira, ves, aquí ya está suelto, ¿ves? Entonces vamos a voltearlo. Bien. Y aquí está. Ay, qué bello. Mira qué bello quedó. ¿Cómo lo decoramos, Gio? Bueno, podemos colocarle a la imaginación. Podemos colocarle alguna mantequilla de maní saludable. Esto no abre. No, ya abrió. Es que está fuerte. Una mantequilla de maní saludable. Esta por lo menos es de cacao, que esas venden muchísimas en los bodegones, supermercados, que son sin azúcar. Y un topping sólido. Y se hizo súper rápido. Súper rápido. O sea, cuando te digo que lo puedes hacer así, que te atacó. No hay lo que hacer. No desesperes. Si hay algo que hacer. Sí, sí. Mira, esta por lo menos es arroz inflado. Ok. Sin azúcar y chispitas. Y mira qué bonito queda. Además, súper bajito en calorías. Y delicioso para una tarde. Ahí está. Para los antojos. Esto me encantó. De verdad que lo voy a hacer en casa. Voy a seguir la receta al Pialeleta. Además que esta me la llevo yo. La chuleta. Y yo, gracias por estar con nosotros en Estilo Saludable. Tus redes sociales y puntos de contacto. Arroba Dimarca Gio en todas las redes sociales. Mis redes sociales. Arroba Carlita Blanco. Las de este espacio. Arroba Estilo Saludable Piso Canal. Y vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucho más. Amigos de Estilo Saludable, en esta oportunidad me encuentro con el Dr. Bacuena, quien es traumatólogo especialista en el manejo de lesiones deportivas. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estilo Saludable. Gracias a ti, Carla. Y gracias al Canary por la entrevista. Hablaremos sobre la medicina regenerativa. ¿En qué consiste? La medicina regenerativa es el campo o la rama de la medicina que incorpora la ingeniería tisular o la ingeniería de todos los tejidos de nuestro cuerpo que también se dedica a investigar la autocuración o regeneración de nuestros tejidos. ¿Qué es la diferencia de otros tratamientos? La diferencia en muchos aspectos. Primero que es menos invasivo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un abordaje quirúrgico, sino haciendo la aplicación directa en diferentes partes del cuerpo de estas terapias que ya vamos a conversar. ¿En qué lesiones son las más apropiadas para aplicar esta técnica? Trabajamos en base a los cambios generativos articulares, por ejemplo, artrosis, lesiones musculares, lesiones de ligamentos o tendones. Es donde mayormente la aplicamos en el campo de la traumatología. ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Bueno, un procedimiento, como te expliqué, mínimamente invasivo, donde particularmente utilizamos vías de abordaje con jeringas, aplicaciones de ozono, plasma, aplicaciones de láser. Va a ser en dependencia del tratamiento que podamos elegir para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios potenciales que tiene la medicina regenerativa en comparación con otras técnicas? La capacidad que tiene nuestro cuerpo de regenerarse nos lo ha dado increíblemente todos los estudios y la diferencia es esa, en que podemos utilizar nuestros propios tejidos para poder actuar sobre eso. Esas patologías degenerativas que están causando una enfermedad como esta. ¿Cuáles son las más comunes, doctor, las que existen? El plasma rico en factores de crecimiento es lo que mayormente estamos utilizando en nuestro país. Y actualmente contamos también con células madre, aplicación de exosoma, que son células de tejido de cordón umbilical, el ozono, hay diferentes técnicas o diferentes terapias que estamos utilizando en nuestro país con mucha efectividad. ¿Y cómo es el procedimiento para obtener lo que vas a implementar en el momento de hacer el procedimiento, la sustancia como tal? O sea, por ejemplo, cuando vamos hablando del plasma rico en factores de crecimiento, hacemos la extracción de la sangre en un paciente común, como cuando van a hacer una extracción de laboratorio convencional. Esta sangre se coloca en un dispositivo especial. Este dispositivo nos permite obtener diferentes o la mayor cantidad de factores de crecimiento que podemos ver y adicionalmente, posterior a ello, lo fotomodulamos. Le aplicamos una luz que va a estimular esos factores de crecimiento para que el efecto regenerativo sea mayor. En cuanto a las edades, ¿se puede aplicar a cualquier edad o hay alguna contraindicación? No, las contraindicaciones son muy pocas. Realmente van determinadas según el tipo de lesión. En edades tempranas nosotros hemos tenido pacientes de medicina regenerativa en menores de 5 años, 6 años, en dependencia del grado de lesión. Hemos hecho aplicaciones incluso en lesiones musculares, fracturas, más que todo en el ámbito deportivo. ¿Es un tratamiento que se va a mantener en el tiempo, doctor? Sí, eso va a depender, como piensa, de la lesión y del periodo que estemos actuando. Si estamos hablando de un paciente con artrosis, se va a hacer periódicamente a medida que vayamos viendo los resultados desde el punto de vista de imágenes, de las clínicas del paciente en cuanto al dolor. ¿Manejas algún otro tipo de tratamiento paralelo a la medicina regenerativa para que tengas buenos resultados? Casi siempre lo asociamos al manejo interdisciplinario con nutrición, con la parte psicológica, que juega un papel fundamental en un proceso de recuperación de una lesión. La parte de fisioterapia en conjunto es clave en los tratamientos de medicina regenerativa. ¿Juega algún papel la genética importante en la medicina regenerativa? Sí, súper importante porque no es lo mismo manejar un paciente con medicina regenerativa en determinadas edades o, por ejemplo, cuando hay alteraciones de sobrepeso. Hay que individualizar al paciente en cuanto al manejo no invasivo y, más que todo, en la medicina regenerativa, ser muy selectivo. ¿Tienes técnicas diferentes en cuanto a las lesiones? Lo acabas de decir, ¿cómo sería en la rodilla? ¿Cómo sería en el hombro? Explícanos un poco acerca de esto. La técnica, en caso de realizarla articular, normalmente casi siempre la hacemos bajo ecografía para tener una mayor visualización del punto de vista a lo que queremos infiltrar. Básicamente, si queremos irnos hacia menisco, en el caso de la rodilla, si queremos irnos hacia más internos como ligamentos cruzados. La utilización del ecógrafo nos ayuda muchísimo a la hora también de utilizarlo en el hombro o a aplicarlo en el hombro para tratar de hacer la aplicación intraarticular y no directamente en los músculos que están allí. Entonces, básicamente va a depender de la articulación que vayamos a colocarlo y si desde el punto de vista muscular, también utilizamos la ecografía para saber el lugar preciso de la adhesión. ¿Puedes combinar diferentes técnicas de medicina regenerativa en un mismo procedimiento? Sí, tratamos de hacer un protocolo realmente que incluya, por ejemplo, cuando utiliza el ozono, podemos utilizar el plasma rico en factores de crecimiento, podemos utilizar el endoláser, podemos utilizar el ozono extracorpóreo. El objetivo es tratar de hacer un cambio radical en cuanto a los factores regenerativos en este paciente. O sea, el objetivo es que todo lleve el mismo fin que sería recuperarlo en el hombro. ¿Se puede utilizar la medicina regenerativa como medicina preventiva? Tal cual, ese es el principio que todos queremos, ¿no? Que hagamos medicina regenerativa de forma preventiva, muy clave esa pregunta, porque todos tenemos, a medida que van pasando los años, vamos presentando cambios degenerativos en nuestro cuerpo y el objetivo es que es allí, no esperar tener una lesión, sino hacerlo antes de una lesión. ¿Se puede presentar algún efecto secundario, doctor? Muy raro, porque utilizamos básicamente lo de nuestro cuerpo, o sea, las mismas células de nuestro cuerpo, en el caso de las plaquetas, en el caso de exosomas, son células de cordón umbilical que vienen prácticamente preparadas, en el caso de células madres o son autólogas, o también como estamos utilizando ahorita, células alogénicas de otro cuerpo, pero ya vienen totalmente estructuradas para ser adaptadas al paciente que lo vayamos a aplicar. O sea, los efectos secundarios en la medicina regenerativa se ven muy poco. ¿Combinas algún tipo de cirugía con la medicina regenerativa? ¿Se puede hacer? Sí, yo particularmente hago cirugía artroscópica de rodillas y cuando hago una cirugía artroscópica de rodillas, siempre pre a la cirugía hacemos medicina regenerativa y posterior a la cirugía hacemos también medicina regenerativa. Muchas personas me preguntan, ¿pero para qué lo está operando? Básicamente el ejemplo que doy es que preparamos el terreno, preparamos lo que se conoce como la matrix celular, a través de la medicina regenerativa, también con rehabilitación, posteriormente en el proceso quirúrgico hacemos la reparación y por último volvemos a colocar medicina regenerativa para mantener en el tiempo lo que hagamos en el punto de vista quirúrgico. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos el día de hoy todas nuestras dudas con respecto a la medicina regenerativa. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Pueden seguirme en mi cuenta en Instagram, arroba doctorbalbuena o recientemente por TikTok, arroba doctorbalbuena oficial. Nuestras redes sociales, amigos, arroba estilo saludable, piso, canal I. Amigos de Estilo Saludable, seguimos con mucha más información y en esta ocasión me encuentro en el consultorio del doctor Andrés León, quien es cirujano bucal y maxilofacial. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Carla, por la invitación. Hablaremos sobre los implantes dentales, ¿qué son? Mira, los implantes dentales son una alternativa para lo que es la reposición de las unidades dentales perdidas, ¿ok? Bueno, existen muchísimos tipos de prótesis o de alternativas, ya sean fijas o removibles. Cuando hablamos de implantes dentales, hablamos de una alternativa que es fija, la cual es su principal ventaja, ¿ok? Los implantes dentales nos permiten devolver esas fiesas perdidas sin necesidad de estarse quitando y poniendo la prótesis todos los días como se hacía antes, ¿no? Bueno, básicamente es un dispositivo que se atornilla a la encía o en el espacio donde falta este diente para posteriormente realizar o confeccionar un diente personalizado hecho a la medida del paciente y devolver esta unidad que se perdió. ¿Cuál es la diferencia de esta alternativa a otras opciones de tratamiento? Mira, la principal diferencia es que nos permite devolver este diente que se perdió sin necesidad de desgastar dientes vecinos, ¿ok? Esa es la diferencia clave entre un implante y las otras prótesis de tipo fijas. Es esa, es la capacidad que tiene de no desgastar y no dañar dientes adyacentes. ¿Cuál es la principal razón por la que un paciente requeriría un implante dental? La principal razón es la ausencia de un diente o la pérdida, ¿ok? Ahora, etiologías de pérdidas dentarias hay muchas. Pueden ser traumáticas, pacientes en un accidente de tránsito pierden un diente, puede ser incluso en peleas, de agresión por terceras personas, hay pérdidas de dientes, deportistas. Aunque sigue siempre siendo la más común la causa de la caries dental. Las caries dentales que se instauraron ahí avanzaron, avanzaron, avanzaron por descuido y al final terminan perdiendo piezas dentales y se podrían reponer con implante. ¿Cómo es el procedimiento de la colocación? El procedimiento se hace bajo anestesia local. Sí es importante destacar que el paciente es muy ansioso, que le tienen pánico o miedo al procedimiento. Se pueden sedar, se pueden hacer bajo sedación endovenosa, pero generalmente se hace con anestesia local, ya que es un procedimiento que los pacientes lo toleran bastante bien. Yo siempre digo que lo que molesta un poquito más, o sea, lo que realmente molesta es la anestesia más que el implante. El implante nunca, no es fastidioso al momento de colocárselo, no amerita un control posoperatorio muy riguroso, aunque hay más que un reposo normal como cualquier procedimiento que se pueda hacer a nivel bucal. Se ha colocado anestesia local, se hace la extracción del diente si es que hay que hacer extracciones, o si ya el diente está ausente, se procede inmediatamente a la colocación del implante, la cual se hace mediante la utilización de unas drogas, que son como unas méxicas de taladro, para abrir esa cavidad o ese huequito donde va a ir el implante atornillado. Es muy importante mencionar que los implantes se realizan en dos pasos. No es que en una cita el paciente viene, se coloque el implante y se le hace su corona de una vez. Debe haber un periodo de tiempo que está estudiado, digamos, los estudios han reflejado, que se origina más o menos en cuatro meses, se produce lo que se llama una osteointegración. ¿Eso qué es? Eso es, nosotros colocamos el implante, vamos a poner el ejemplo que este sea el implante, el tornillito que va en la encilla. Esto va a sustituir la raíz del diente. Exacto, esto sustituye la raíz del diente. Esto lo colocamos, cerramos, esto queda sumergido más o menos cuatro meses en boca, que es el periodo que tarda el cuerpo en envolver el implante, parte de él, en integrarlo, que es el término adecuado. Y luego de cuatro meses, es que ya confeccionamos lo que es la corona. Como ya lo mencioné, se hace personalizada a cada paciente, con sus medidas individuales de cada paciente. ¿Existen algunas contraindicaciones? Contraindicaciones, hay absolutas y relativas. Yo diría que la única contraindicación absoluta son estos pacientes que por patologías médicas tipo cáncer toman bifofonatos. Los bifofonatos actúan, para no explicarlo muy profundamente, actúan en ese equilibrio óseo, de reposición y eliminación ósea. Y ellos a veces le indican bifofonatos, que son medicamentos que interfieren en esta relación ósea. Entonces esto influiría negativamente en la integración del implante. Entonces son pacientes que tienden mucho a rechazar los implantes. Ok, esa para mí sería la absoluta. Las relativas, si bien es cierto que esta tasa de rechazo pudiera aumentar en pacientes fumadores y diabéticos. Ok. Diabéticos no controlados. No quiere decir que está contraindicado en fumadores y diabéticos. Cada día se colocan más implantes en pacientes fumadores y diabéticos y van bastante bien, se integran sin ningún problema. Pero sí son, digamos, hábitos, por lo menos el cigarrillo, hábitos que influyen negativamente en la adecuada integración del implante. Mira, el implante, hablamos de un implante exitoso cuando este se integra. Ok. Cuando las células del cuerpo lo estabilizaron de tal forma que no tiene movimiento o no lo rechazó. Ok. Ahora, ¿cuánto puede durar un implante en boca? En teoría se habla que dura 10 años, ok, pero realmente dura muchísimos más. De hecho, un paciente que un implante se integra prácticamente dura para toda la vida porque si se lo sabe cuidar, lo sabe mantener, la verdad que no hay por qué sacarlo, ni ello se afloja, ni nada. Una vez que está integrado, el implante es eterno. ¿En cuanto a las edades, lo sabe? Las edades, bueno, más que todo relacionado a lo que son las ausencias de los dientes dentarias. Generalmente a los implantes se le colocan a pacientes ya más o menos de la cuarta, quinta década de vida. No quiere decir que no se le pueda colocar a un paciente de 20, 30 años, si hay casos, ok, generalmente traumático. Como lo mencioné, la causa principal es la caries dental y la caries dental demora en hacer sus daños en las estructuras dentales. En pacientes, hemos tenido pacientes pediátricos de 7 años, 9 años, que han recibido por lo menos un golpe y han tenido abulsión de un diente, entonces se le ha colocado su implante a esa edad. Ok, sí es importante destacar que hay estudios que contraindican los implantes en niños. Sí hay algunos estudios, otros lo apoyan. En mi experiencia personal he puesto varios implantes en pacientes niños y todos han ido excelentes. Lo que sí hay que hacer en algún momento es el recambio de la corona. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los maxilares, como no ha terminado, van desarrollándose a los maxilares y las coronas van quedando, como quien dice, pequeñas, van migrando de posición. Entonces siempre hay que cambiarlas hacia unas definitivas después de que haya culminado el periodo de crecimiento y desarrollo del niño. Doctora, en cuanto al cuidado de los implantes dentales, no me lo vas a decir ahora, me lo vas a decir a la puerta. Amigos, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Estamos de vuelta con mucha más información en Estilo Saludable y les recuerdo en nuestras redes sociales. Arroba Estilo Saludable Piso Canal I. Sigo en compañía del doctor Andrés León, quien es cirujano bucal y maxilofacial. Y estamos hablando acerca de los implantes dentales. Doctor, dejamos en el bloque anterior una pregunta y es acerca del cuidado. ¿Cómo debería ser el cuidado de los implantes dentales ya una vez colocados? Entonces, los implantes dentales ya una vez que tienen su corona, que ya están rehabilitados potésicamente, que es cuando ya se les colocó su corona, siempre le digo a los pacientes que el cuidado debe ser igual que un diente normal. ¿Qué significa eso? Evitar morder alimentos que sean muy duros, por lo menos personas que tienen un hábito de comer hielo, de morder huesos, eso, inclusive con los dientes naturales, no es lo adecuado, que no debe ser. Más un implante que tiene una corona, que no es un diente natural, hay que cuidarlo, hay que tener ese cuidado. Aparte de esto, la limpieza, el hábito de limpieza es sumamente importante. Yo recomiendo la utilización de enjuagues dentales con clorexidina, siempre respetando los tiempos, porque la clorexidina, aunque es un medicamento sumamente efectivo para el cuidado de las encías, a veces genera lo que son pigmentaciones en el hemato dental. Entonces, no es algo que puedes usar de manera prolongada, pero con ayuda del especialista, te va a ir orientando cómo utilizarlo. Entonces, básicamente es eso, evitar alimentos muy duros, su higiene dental normal, enjuagues con clorexidina, y del resto no necesitan ningún otro cuidado especial. ¿Existen diferentes tipos de implantes dentales? Sí, hay muchísimos tipos. Hay tipos de implantes dentales que lo podemos especificar por el material del que están hechos, o por su forma de integración, o su forma de retención, ¿ok? En los implantes convencionales, que son estos que tenemos acá, hoy en día los hay en aleaciones de titanio, es el más usado, titanio tipo 5, ¿ok? Es una aleación de titanio con cobre, con cobalto, que los hace que sean más livianos, y son biocompatibles por el titanio, ¿ok? También los hay de circonio, es lo último, digamos, en lo que es el material de los implantes dentales, pero está tan nuevo, tan reciente, que realmente los estudios no son concluyentes que sean positivos o satisfactores. Hay alta tasa de rechazo todavía en los implantes de circonio, por eso la verdad que no podemos decir que son recomendables todavía, yo he puesto algunos y han fracasado todos, ¿ok? Tengo colegas que han puesto, les ha ido bien unos años, luego fracasan, o sea, realmente los implantes en cuanto a su material, lo mejor es el titanio tipo 5, las aleaciones de titanio, que es lo que se consigue en el mercado mundial, ¿ok? En cuanto a la retención, hay implantes cigomáticos, que son como estos, pero mucho más largos, son unos implantes que no se adhieren a lo que es el maxilar, sino el hueso cigomático y eso se hace ya bajo anestesia general, se utilizan muchísimo, toda la semana se colocan también, ¿ok? Simplemente que son más invasivos, son más agresivos, tienen sus indicaciones, de hecho se puede hacer un tema incluso para otro día, porque la verdad que es un tema totalmente diferente, y también tenemos los implantes superiósticos, que también se hacen bajo anestesia general, y también tienen sus indicaciones, que en resumen es en pacientes que tienen tan poquito hueso, que no le podemos colocar un implante convencional, entonces tenemos que ya hacer otras alternativas quirúrgicas. ¿Se pueden colocar varios implantes en una misma cirugía? Sí, todos, ok, siempre y cuando el paciente lo tolere, siempre y cuando el paciente esté en su consulta tranquilo, sin mucha tensión, se pueden colocar desde uno hasta 16, dos implantes, si es que son necesarios. ¿Existe algún riesgo en la colocación? Bueno, los riesgos de la colocación de los implantes, sí, son los riesgos de todo procedimiento quirúrgico, ok. ¿Qué se entiende por eso? Sangrados excesivos que no estamos esperando y que se instalan en el momento quirúrgico, infecciones en la zona operatoria, lesiones a los nervios, eso es una de las complicaciones más comunes, lesiones nerviosas, básicamente eso, todas las relacionadas a cualquier procedimiento quirúrgico, y si bien bajo anestesia general, todas las asociadas a la anestesia general, que son otras complicaciones aparte que también pueden presentarse. Hablaste del rechazo de implantes, ¿por qué se puede rechazar un implante? Los implantes rentales generalmente se rechazan por infección, ok, infección local, a veces uno imagina que una infección es un paciente que te llega con la cara inflamadísima y no, puede haber una infección peri-implantar, es decir, alrededor del implante que no está aceptable para nosotros, pero que se instaura en algún momento, ya sea por contaminación del acto quirúrgico, contaminación del instrumental, el paciente a veces no se toma el antibiótico, también puede pasar, ok, esa infección que se instaura alrededor del implante, aunque sea muy pequeña, es lo que más está relacionado al rechazo de los implantes, aunque como ya lo mencioné, pacientes fumadores y diabéticos tienen mayor tendencia a un rechazo ya por algo sistémico. ¿Cuál es el proceso o cómo debería ser el proceso de recuperación de un paciente? Mira, los pacientes generalmente el postoperatorio es cero traumático, ok, a veces el paciente incluso abusa porque se siente muy bien y entonces empieza a hacer actividades que no deberían, ok. El cuidado básicamente en el postoperatorio es evitar las altas temperaturas, o sea, evitar el calor en todas sus formas, cocinar, bebida, alimentos muy calientes, hay que tratar de evitarlos, evitar el esfuerzo físico, llevar sol, ir a la playa, ok. Muy aparte de esto, el paciente, bueno, va a tener una inflamación local que es normal de cualquier acto quirúrgico, va a durar más o menos 3-4 días, pero del resto algo que sea, digamos que te influya en tu vida cotidiana, no, o sea, el paciente puede incluso hasta trabajar siempre y cuando el trabajo no sea de tipo de esfuerzo físico. En cuanto a tu opinión o tu punto de vista como profesional, ¿cómo cambia la calidad de vida de un paciente después de la colocación de un implante dental? Mira, la verdad que muchísimo, recordemos que la función dental, ok, los dientes no nada más, dentro de sus funciones no está nada más la de comer, los dientes nos ayudan a nosotros a la fonética, a la pronunciación de palabras, nos ayudan a la dilución, nos ayudan inclusive en lo que es el ámbito estético, son altamente estéticos, sobre todo los dientes del secor anterior, entonces, directa o indirectamente hay una repercusión en lo que es el estado del paciente. Hemos tenido pacientes que llegan de entulos parciales o totales y después de que le colocamos los implantes, los rehabilitamos y todo, tú los ves en redes sociales que son otros, ok, fotos, sonríen, mientras antes de repente tomaban una foto con los labios cerrados, después tú los ves que ya muestran porque la verdad que inclusive lo que es el ambiente, la parte emocional es bastante satisfecho. Genera autoestima, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Me pueden encontrar en Instagram como od.andresleón, ahí van a ver varios casos y bueno, mi número de teléfono es 0412-543-1089, estoy a la orden a cualquier duda, cualquier consulta, gracias a ustedes por la invitación. Nuestras redes sociales arroba Estilo Saludable Piso Canal I.